a uno de ustedes. Les agradezco el que me permitan acompañarlos en este muy breve y pequeño momento de sus vidas. Deseo que en este esplendoroso lugar se la pasen muy bien. Voy a empezar con este acto solemne. Como ustedes saben, este es un acto que conlleva derechos y obligaciones por ambas partes. Ustedes para llegar a este muy bello momento, pues lo platicaron, lo hablaron y como de un acuerdo tomaron esta gran decisión. Deseo que en lo futuro lo sigan haciendo, se sigan tomando en cuenta en todos los detalles, pequeños o grandes que estos sean, y yo les auguro que si lo siguen haciendo así, todo, todo lo que ustedes hagan va a seguir teniendo el éxito como hasta hoy. Pero como he señalado que hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque con este acto ustedes hoy marcan una gran pauta de todo lo que han venido haciendo y de todo lo que futuramente seguirán logrando. Ese antes y ese después. ¿Por qué después? Porque después de que yo me retire de aquí, pues ya estarán casados, unidos en matrimonio civil para seguir logrando sus sueños, sus anhelos y todas aquellas cosas que solamente ustedes saben. Pero también, ¿por qué significo ese antes? Porque es la parte más importante de ustedes dos, donde al paso de los años, al caminar de los mismos, pues se han ido formando, se han ido forjando, se han ido haciendo lo que hoy representan a lo que hoy son. Pero no dejando de lado que de ese camino tan maravilloso que han llevado, ha habido muchos que los han impulsado y los han llevado por el buen camino, como lo es papá, como lo es mamá, como son los hermanos, como son los amigos, como son los abuelos, como son tantos y muchos más que en algún momento especial, pues han estado ahí con ustedes. Hoy es un buen momento para seguir tomando lo mejor de cada uno, de lo mejor que están hechos, para bien de seguirlos sumando en este proyecto y que esto les siga permitiendo seguir tomando las mejores decisiones. Sé que en lo futuro vendrán muchas cosas que hacer y que seguir logrando, pero habrá una de entre todas aquellas cosas que lleven a cabo y realicen, que siempre será de las más importantes o bien que es la más importante, que será la buena comunicación y la buena disposición que se sigan teniendo ambos en este camino que hoy aquí nos refrendan en este bello lugar. Les agradezco más aún porque me invitan a un momento muy mágico que tiene una magia en lo especial, porque hace algunos años que ustedes nacieron, nacieron en dos lugares distantes, distintos y que por alguna circunstancia la vida hoy, pues los tiene aquí tomando esta decisión. Les agradezco y enhorabuena a todo el éxito, hoy, mañana y siempre. Enhorabuena. Me voy a permitir continuar con este acto, por tal motivo les voy a solicitar su voluntad de expresar la pregunta que les haré. Les pediré que si es en sentido afirmativo, me van a contestar sí. Acepto y es lo siguiente. Francis Adrián Newton Coronado. ¿Acepta como su esposa a Frania Lisset Gómez Ochoa? De igual forma, le pregunto a Frania Lisset Gómez Ochoa, si acepta como su esposo a Francis Adrián Newton Coronado. Como así ambos me han expresado su voluntad, le vamos a pedir primero al novio, nos va a regalar una firma. Vamos a pedir ahora a la novia. ¿Así es normal que la novia tiemble? ¿Aaah? Aquí. Muchas gracias. Ahí. Ahí. Ahora le vamos a pedir otra vez al novio. Aquí. Así es. Otra vez. Vamos a pedir a la novia de nuevo. Un ladito. Ahora les voy a pedir que me regalen esa bonita sonrisa que tienen a esta cámara y van a voltear y le van a hacer con su pulgar así. Eso es. Un like. Todos, todos, levántenme esos pulgares. Todos, 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 todos. Va a ser su mejor recuerdo. Gracias. Gracias. Una servilla. Ok. Ahorita les paso para aquí. Miren. Para los dos. Ahora le voy a pedir que me acompañe primero a Carmen Ocho Castillo. Vamos a pedir un fuerte aplauso, por favor. Fuerte aplauso. Ah, la servilla. Vamos a pedir un fuerte aplauso. Aquí. Sí. 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 Muchas gracias Fuerte aplauso Ahora le vamos a pedir a Verónica Ochoa Castillo Gracias Aquí a un ladito Sí Muchas gracias Ahora le voy a pedir A Estefanía Garza Por favor, un fuerte aplauso Gracias Le vamos a pedir un fuerte aplauso Para Alfonso Contreras Por favor Aquí abajito Y aquí Alfonso ¿Y aquí Alfonso? ¿Dónde dice debo y pagaré? Foto, foto Lo vi serio, lo vi serio Muchas gracias Ahorita le llamo No se preocupe Francis, Adrián Y Fran y Alfonso Y Fran y Alicet Como así ambos Me han expresado su voluntad Y su deseo de unirse En matrimonio Me han firmado las actas Me han plasmado sus huellas Y me han firmado sus testigos Me voy a permitir a concluir Con este acto Pero no sin antes Darles un mensaje Del corazón Que les comparto A ustedes dos Sea al fin y al cabo Que este es un acto Que se puede ver Se puede palpar Se puede sentir Porque es un acto material Pero más allá De su sentido material Que lo es este acto Está lo que en su corazón En su alma En su espíritu Cada uno de ustedes Lleva dentro De lo que representa Este bello momento ¿Por qué lo comento esto? Porque nosotros Los seres humanos Compartimos un perfecto Muy perfecto equilibrio Entre lo material Y lo espiritual Eso nos permite Ser quienes somos Y definimos Muchas de las cosas Más maravillosas Que la vida nos otorga Y nos hace ver Y sentir El día a día Deseo de corazón Que todo lo que sigan Construyendo Y realizando Los dos juntos Siga teniendo Ese equilibrio Si lo siguen Haciendo así Me queda claro Que ustedes Lo que hagan Tendrá el éxito Como lo esperan Les voy a pedir A los dos Que se pongan de pie Y le voy a pedir Al padrino De los anillos De nueva cuenta Un fuerte aplauso Para él Eso es Por aquí Fíjense algo Que les acabo De comentar De su material Y de su espiritual Mi mejor ejemplo Mi mejor ejemplo Son los anillos ¿Por qué? Porque serán Pequeños Grandes Brillosos O no Pero su mayor valor Su mayor valor Es lo que para ustedes Representa Llevarlo Traerlo En su mano Le voy a pedir Primero El novio Tome De la novia Y le entregue Este anillo El símbolo De ese cariño Y de ese amor Que siempre le tendrá Le vamos a pedir Ahora a la novia Que le haga Entrega De este anillo En símbolo De ese cariño Y de ese amor Que siempre Le tendrá Muchas gracias ¿Quién empieza? ¿Acá? Ok Bueno Ahora Después de la adición Rápida del novio Le vamos a conceder El uso De la voz Una persona muy humana Ok No more I'm working on it I'm working No more I can promise To be the best man To you I vow to always Validate your feelings I vow to love you Unconditionally I vow to see your worth As a woman Mother And a wife To always Respect your place Next to me I love to wake up Next to you I lay my head That night with you I'll never forget The spark That started our relationship And all the battles We can Conquered To get to this point We're blessed To have a big family I admire your patience And your ability To become superwoman And to attend to All of our needs From the little hulk Somewhere over there To spider-man Jumping off the walls You've always managed To get all the adventures Down for dinner And bed I love you Miss Marvel You're my superwoman Now I'm going to cede El uso De la voz A la novia Pero por ahí Alguien Nos tiene que Entregar algo Sí I pretty much Remember them Yeah It's okay I pretty much Remember them Yeah No I remember them Adrienne Adrienne You came into my life When I least expected it When I didn't even know I wanted anybody When in my heart I had already accepted What I thought was God's faith Which was to be alone I went into a job interview To speak to Boss Adrienne The funny part is that The second you walked in Through that door You lost your balance And somebody literally Pushed me to you That magnetic connection We had was from the moment We saw each other But of course You're the boss We had to be professional But we both knew it There was no coming back From that moment So we tried We tried really hard To keep it professional But we couldn't You needed to be Becoming my best friend My best friend Became Francis And there I was able To see another side A loving Caring Protected side A side of a man That would literally Take off his shirt And give it to anybody That needs it And never ask for it back Or anything back in return I saw a side of a man That was a father Not a provider You're somebody That knows Yes I have to go get A meal in a home For our children The second I walk In through that door I'm not a boss I'm a father Dinners Bedtimes When I am sick You are the one To care for all Eight of our kids They say that marriage Is for better Worse Richer Poorer Sickness and health And only then Do you know That you actually made it When you lived Through all of that Well honey We're not even married You already lived Through all of that You know Our love was questioned A lot Was it convenience of me Was it convenience of you Little do they know That I would set alarms up Every time you were sick So I wouldn't miss a pill And little do they know That every time I got sick You would not hesitate The second I would move To make sure I was okay Little do they know Everything we go through Day to day To make sure that Everybody is fed And the sacrifices We make To take care of Not just our family But our extended family As well So better or worse Richer or poorer Sickness or health We already made it Thank you Thank you for being Who you are For being my protector When I didn't even think I needed protection Why? Because You said it yourself I'm superwoman I got it all I could do it all You were the piece That I was missing Thank you for being Loving and kind For being my protector Little story When I was little I always said I wanted a big family But it was very specific Okay? I wanted Eight kids Eight to nine kids And I said Nine was pushing it But I'll do okay with nine But in all of that I wanted A black baby As time went on I saw how much God loves me One day I realized He gave me Exactly what I prayed for I have eight kids And one of my daughters Is half black I'm sorry But it does not get Any better than that God had us For each other And I know He loves us Because he has Given us Exactly what we wanted Because I wasn't The only crazy One that wanted A big family So were you So thank you Thank you for making All of my dreams Come true And lastly Thank you God For giving me The man of my dreams Thank you La story La story Pequeña Era que Cuando yo era Chiquita Yo siempre decía Que quería Ocho hijos Nueve hijos Máximo Pero que quería Una Que fuera También morenita Al paso de tiempo Yo me di cuenta Que Dios Me quería Tanto Que me lo Concedió Me dio Exactamente Ocho hijos Y una de mis hijas Es mi Morenita Y así fue Cuando yo me di cuenta Que Dios A mí me ama La verdad que sí La verdad que sí Pues les reitero Tómela de la mano Eso es Les quiero agradecer A todos su fina atención El que estén hoy aquí Gracias por su esfuerzo Pero más allá Que su esfuerzo Su cariño Para con ellos dos Hay quien Me ayude A traducir un poco A los que Me están escuchando En inglés Pero agradecerles De veras De todo corazón Que estén aquí Gracias a ustedes Me hacen El gran honor De poder expresarlo Como el sentimiento Que les noto Y hacerlo todavía Más fraterno Este momento Les deseo pues Todo el éxito Para concluir Con este acto solemne Teniendo ante mí Toda la documentación Que acredita El presente vínculo Ante la ley Y la sociedad Los declaro Unidos En matrimonio Muchas felicidades Su beso Bien amigos Pues bueno Es así como este momento Tan emotivo Para todos los que Entendieron en inglés Y para todos los que Entendieron en español Salud a todos Y sigue la fiesta Así que regresamos No te vayas Porque esta Esta fiesta Apenas empieza Y si Estamos aquí En medio De la laguna En Ajijic En Ajijic Jalisco Y que sigue la fiesta Porque Allá va a ser la fiesta Así que regresamos Regresamos Para mostrarte Un poquito De la fiesta Desde Ajijic No sin antes Mostrarte Estas tomas Mira nada más Que impresionante Que bonita Se ve la laguna Y que mejor escenario Para una boda Felicidades A los novios Que vivan Los novios Eh Que tal A ver ¿Quién lo traduce En inglés? Very happy Ja ja Happiness Y bueno Pues ahí está Ahí está Cumpliéndoles Carlos Flores Desde Ajijic Aquí En esta boda Así que Qué hermoso escenario Y desde luego Pues a brindar A tomar Que la fiesta Va a empezar Eso Así que Ponte cómodo Y nosotros Regresamos Después de haberte mostrado La boda Sí Se pudo Y bueno Mira el cielecito Se puso con algunas nubecitas Ojalá Llueva ya en la noche Para que la laguna Para que la laguna Recupere Y ahí se va Porque sigue la fiesta Seguimos para allá Nos vamos para allá Para la fiesta Con este tono De Barry White Ay Para todos los que hablan inglés Y ahí va la novia Arriba los novios Que se escuche fuerte y claro En inglés O en Spanish Y bueno Sigue la fiesta Nosotros regresamos En un ratito más Desde Ajijic Saludos a todos Los desagüeyos Que vinieron Y regresamos Nosotras En un ratito más Vámonos a la celebración Vámonos a la celebración Vámonos a la celebración Vámonos a la celebración